Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Estrategias de Inversión. Hoy hablamos con Lombia Capital, en concreto con su socio director, Francisco Rodríguez de Achille. Francisco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablamos con vosotros hoy porque habéis lanzado un nuevo fondo orientado a pequeñas y medianas compañías globales. Y la pregunta aquí es ¿por qué ahora, en el momento actual, y qué lo diferencia de la oferta que ya tenéis encima de la mesa? Sí, gracias, Mireia. Bueno, en realidad el Lombia Midcap World lleva fraguándose dentro de la compañía ya bastantes meses. Para lanzar un producto necesitas al menos un año de reflexión y toda la estructura legal que necesitas montar para hacerlo. Ha coincidido con una coyuntura positiva para la categoría. Evidentemente un ciclo de bajadas de tipos de interés, un crecimiento normalizado que parece incluso normalizarse positivamente hacia el año 2025. Hace que el timing para el lanzamiento de la estrategia sea incluso mejor del que pudiésemos haber previsto para finales del año pasado, por ejemplo. El crecimiento de este año durante el 2024 en muchos sectores donde nosotros estamos invertidos desde hace mucho tiempo ha sido un poco decepcionante. Y era muy difícil, digamos, prever el efecto de toda esa digestión de inventarios que tenía que hacerse después del COVID en algunos segmentos más ligados con tecnología médica, industriales, etc. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que este es un año también de transición para esas compañías que necesitaban hacer esa digestión completamente de sus inventarios. Porque el mercado está retrasando el crecimiento para el año 2025, ¿no? Vemos como ahora los bancos centrales están siendo más agresivos en bajada de tipos de interés y eso tiene varios mensajes. Un mensaje es que la inflación está controlada, pero el otro mensaje también es que el crecimiento está debilitándose. Y al debilitarse, pues tenemos que enviar mayores incentivos, ¿no? Es lo que está haciendo el Banco Central Europeo, por ejemplo, en nuestro caso en particular. Entonces, en ese sentido, bueno, creemos que para nosotros somos inversores de largo plazo. El timing nos puede beneficiar porque tenemos valoraciones muy atractivas de compañías en Estados Unidos, en Japón, aquí en Europa, en donde vamos a tener acceso a ellas con valoraciones, como digo, bastante descontadas con respecto a lo que fue el 2021. Y es una oportunidad, evidentemente, ¿no? Por diferencias principales con nuestro un poco fondo estrella, que es el Lombia Mid Cap Europe, principalmente, digamos, geográficas. Nosotros llevamos más de 26 años, nuestro equipo, analizando el ecosistema de pequeñas y medianas compañías en Europa. Pero cuando tú analizas este ecosistema, que es tan amplio, también te metes a analizar compañías en Estados Unidos, en Asia, ¿no? Sobre todo eso que decía, ¿no? Japón, Corea del Sur, Singapur, China también, evidentemente, pero es un mercado un poco más opaco y más difícil. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en Japón como mercado, digamos, de referencia en Asia. Japón también, antes hablábamos de oportunidades. Japón tiene un mercado muy descontado en donde ahora hay oportunidades también, ¿no? Por complementar. Entonces, la diferencia principalmente va a ser geográfica, en donde vamos a llegar a más compañías que venimos siguiendo desde hace mucho tiempo, ya sea porque son proveedores o competidores de muchas compañías que juegan un rol de liderazgo global desde Europa, pero ellas desde Estados Unidos o desde otras regiones asiáticas. Con el contexto actual, es muy importante esa parte geográfica de la que estabas hablando a la hora de elegir, pues, lanzar un fondo, ¿no? Este Lombia Mid-Cap World, has hablado un poquito de esas zonas geográficas donde os fijáis y en qué sectores de esas zonas estáis poniendo el foco con el Lombia Mid-Cap World. Bueno, si hay una palabra que a nosotros nos define y que van a definir todos los sectores en los que vamos a estar invertidos es innovación. O sea, nosotros vamos a buscar nichos de mercado que crezcan de forma estructural y que el principal driver de esa compañía y de ese sector venga dado por los niveles de innovación que se estén dando en esa industria, ¿no? Históricamente, la tecnología médica, la innovación digital, la automatización industrial, donde Europa juega un rol de liderazgo global, es muy importante. En otras regiones del mundo, desarrollo de software, inteligencia artificial, ciberseguridad. Tenemos sectores, por ejemplo, como puede ser la electrificación y las tecnologías climáticas, en donde vemos cosas muy interesantes en Estados Unidos y también en Europa. Con lo cual, bueno, esos son sectores que van a representar porcentajes importantes de la cartera sin dejar, evidentemente, de comentar otros nichos de mercado que son mucho más específicos, ¿no? En donde también vemos, no tienen por qué ser temáticas específicas, sino que vemos compañías muy de nicho que tienen una propuesta de valor a través de su producto o servicio muy única y son compañías que crecen de forma estructural en el tiempo. Claro, entiendo que vosotros al estar orientados a largo plazo, esta inversión del fondo va también orientada a largo plazo, por eso de ahí esos sectores donde quizá están ahora en pleno desarrollo y tienen un largo desarrollo, o la redundancia, perdón, a largo plazo. Sí, 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 totalmente. Eso son, o sea, nosotros estamos en tendencias donde nuestra sociedad está demandando estos servicios o productos de forma estructural desde hace ya muchos años. Lo que pasa es que, claro, son compañías que evolucionan en el tiempo y de hecho nuestras compañías evolucionan muy rápido, ¿no? Por ese nivel de innovación, de I más D, de atracción de talento, de internacionalización de sus ventas que alcanzamos, ¿no? Pero efectivamente, la tecnología médica no para de innovar, la innovación digital, estamos en un mundo donde la digitalización lleva muchos años siendo un driver de crecimiento, de eficiencia y lo seguirá siendo para los próximos... Nosotros hablamos casi de décadas, hablamos de semiconductores, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de automatización en general también, porque la industria desde hace muchos años en Europa y en el mundo está atravesando un proceso de transformación automatizando enteramente grandes almacenes, grandes warehouses en Estados Unidos, ¿no? Entonces, efectivamente, son tendencias de crecimiento estructural en donde para nosotros es muy importante conseguir una compañía que sea de mucha calidad a nivel de barreras de entrada, de gobernanza, pero también es importante el binomio de en qué nicho de mercado opera para, digamos, encontrar esa compañía que crezca de forma estructural sin depender demasiado de ciclos económicos. Además, el fondo también está clasificado como artículo 8 y te quería preguntar cuál va a ser el enfoque que va a seguir para cumplir esos criterios de ESG que tan difíciles son hoy en día de conseguir. Sí, es artículo 8, el fondo tiene tres meses de vida y en realidad nuestro objetivo, nuestro fondo flagship, que es el MidCap Europe, es artículo 9, es uno de los pocos fondos en la categoría que cumple este criterio y el MidCap World, pues, en unos años no debería, ¿por qué no poder acceder a esa calificación? Es más complejo porque, claro, el análisis que tienes que hacer sobre compañías más globales, pues, ameritas mayor inversión en sistemas, en datos, ¿no? Pero digamos que la filosofía no cambia ni una coma en ese sentido. Nosotros seguimos invirtiendo en compañías con un impacto muy bajo en términos de uso de recursos, gobernanzas muy top en ese sentido y por eso creemos que, digamos, que este es un fondo que va a seguir esa tendencia que han seguido también los otros productos de la casa. Te voy a pedir ahora que nos expliques también algo que llama la atención, que es esa clase SIP Capital, que nos expliques sobre ello y también ¿cómo beneficia a esos inversores del fondo esta clase SIP Capital? Sí, nosotros hemos querido, digamos, lanzar una clase semilla, ¿no? para aquellos inversores que nos acompañen en una primera etapa. Son para inversores, digamos, más institucionales en este sentido porque los tickets, hay un ticket mínimo de 500.000 euros, por ejemplo, en este caso. Entonces, la idea es que esta clase exista, esté abierta hasta que el fondo alcance los 50 millones de euros. Hoy en día tenemos un par de millones como SIP Capital de la compañía y al alcanzar los 50 millones la clase, digamos, se cerrará y lanzaremos, digamos, nuestras clases un poco más ordinarias, la retail, la clase limpia y la institucional, ¿no? Pero un poco es compensar, acelerar el crecimiento de la estrategia a través de condiciones en cuanto a comisiones. La estructura de comisiones de esta clase es muy, muy competitiva y este es un poco el objetivo principal. Hablabas también al principio de que os centrabais mucho en esa innovación digital, en toda la parte de tecnologías médicas. ¿Dónde veis vosotros las oportunidades en estos sectores? Bueno, mira, de nuevo lo de COVID, ¿no? Porque el COVID ha traído algunos coletazos como fue la subida de tipos de interés del 22 y toda la digestión que ha sucedido estos últimos dos años después de esa subida tan abrupta, ¿no? ¿Qué ha pasado en el segmento de pequeñas y medianas compañías? En general, que la alta sensibilidad a tipos de interés ha hecho que haya habido una salida de flujos muy importante de la categoría y entonces eso haya resentido mucho la cotización de las compañías y además, evidentemente, su valoración. El crecimiento este año ha llegado de forma muy heterogénea. Hay compañías que lo han hecho muy, muy bien y hay otras compañías que han quedado bastante rezagadas, ¿no? Pero no han quedado rezagadas porque el modelo de negocio no sea válido ni la calidad no exista, sino porque se ha retrasado lo que comentaba al principio, esa digestión de muchos inventarios o el crecimiento se ha aplazado hasta superar algunos factores geopolíticos que estamos todavía viviendo, los tenemos sobre la mesa como pueden ser elecciones americanas, como puede ser todo el tema que está sucediendo en Asia, ¿no? entre China y Taiwán o puede ser también todo este tema geopolítico que estamos viviendo a las puertas de Europa. Entonces, en ese sentido, el crecimiento se ha retrasado. ¿Y por qué te hago esta introducción? Porque nosotros vemos, por ejemplo, compañías en el sector de la tecnología médica que han sido vapuleadas prácticamente desde un punto de vista de valoración con modelos de negocio excepcionales, únicos, creciendo a márgenes por encima del 25-30% sobre Vipda que no hay muchas compañías que lo hacen y sin embargo esta valoración de estas compañías está un 50-60% por debajo de los niveles, por ejemplo, de finales del 21 o principios del 22. Entonces, bueno, desde un punto de vista cuantitativo ahí tenemos una ventana de oportunidad y creo que tenemos que quedarnos con un mensaje también que la parte cualitativa, por lo menos de nuestra cartera, desde Lombia Capital tiene una robustez operativa excepcional, ¿no? Entonces, valoraciones más atractivas, robustez operativa, la verdad que importante en este contexto con crecimientos de BPAs, de beneficios por acción, por encima del 14% para este año y eso hace un cóctel, ¿no?, que nos lleva a, evidentemente, a concluir que estamos en un momento como antes decías, muy interesante para ese inversor de medio a largo plazo. Y ya voy a terminar con la última que son esas expectativas de crecimiento, ¿no? Y qué va a aportar ahí, como todos sabemos, los fondos tienen que estar gestionados por alguien, ¿no? En este caso, Lombia Midcap World está gestionado por Jack Wood Lombard. Esas expectativas y también, ¿qué va a hacer o qué parte de esa importancia en el crecimiento va a tener el gestor del fondo? Claro, seguro. Bueno, nosotros, Jack es el portfolio manager, el gestor principal de la estrategia, o sea, por quien van a pasar la toma de decisiones final, pero luego nosotros tenemos un equipo en donde Jack se va a apoyar mucho, evidentemente, de nuestro director de inversiones, muy conocido en España y en Latinoamérica, que es Cyril Carrier, que el Cyril Carrier apoyará la estrategia para la selección de las compañías en Europa. Tenemos a Dorian Terral, que es un... Dorian fue, digamos, premiado como mejor analista de estimaciones de flujos futuros del segmento de la tecnología y semiconductores por Lipper Award en el año 2019. Dorian conoce muy bien segmentos tecnológicos de Estados Unidos. Y Jack, como gestor principal, estuvo gestionando en su anterior etapa durante algunos años, tres, cuatro años, estuvo gestionando desde Singapur. Conoce muy bien la región asiática en este sentido, conoce muy bien Estados Unidos, porque analizando compañías desde el Ombia Capital, nosotros tenemos muchos competidores y proveedores, digamos, americanos. Y en este sentido hay una compenetración bastante interesante desde todo el equipo. Entonces, bueno, creemos, Jack tiene un track record comprobado en su anterior estrategia. La verdad que espectacular y esperamos, bueno, que el lanzamiento de este nuevo fondo pueda poner en práctica todos estos conocimientos junto con la complementariedad que dan Cyril Carrier y Dorian Terral a la estrategia. Pues esperemos contarlo aquí. Esa experiencia, ese buen hacer del fondo de Lombia Mid-Cap World. Muchísimas gracias, Francisco Rodríguez de Achilla, socio director de Lombia Capital, por estar aquí con nosotros, por contarnos todos los entresijos del nuevo fondo que habéis sacado al mercado. Y ustedes, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en el canal de Estrategias de Inversión. Y si quieren seguir informados de todo lo que pasa en el mercado, ya saben que pueden hacerlo en estrategiasdeinversión.com.